El siguiente tema que voy a abordar, ya vais, no quiero decirlo de esta manera, pero se los dije, Ayuntamiento de Puebla se los dije y no se vale que no estén haciendo caso de este tema que pone en riesgo a los ciudadanos de este municipio. Atención Ayuntamiento de Puebla, urge, es urgente una campaña para quitarle todas las ramas a las palmeras en las vialidades de Puebla donde hay palmeras, las ramas de abajo, esas que están completamente secas. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo? Se los dije, porque ayer una parte enorme de una de estas palmeras en la avenida Juárez, entre la 15 y la 17 Sur, se vino abajo en horas de la tarde. Le voy a presentar justamente en su pantalla las imágenes, ahí las estará viendo. Ya vio, ya vio, señores del municipio, se los dije, imagínense que por ahí va cruzando un peatón, eso pesa muchísimo. ¿Cuánto le calculan? A ver, mis compañeros en cabina, a este gran trozo de palmera, sus 20 kilos, pues imagínense nada más que le caiga algo de 20 kilos en la cabeza. Pues no se vale atención, yo no sé si le toca a Miriam Arabián de Parques y Jardines o le toca a alguien de servicios públicos, no sé, pero ahí tienen un ejemplo del riesgo enorme que hay hoy en todas las vialidades de Puebla donde hay palmeras. A ver, se lo he pedido a 20 funcionarios municipales, hoy se lo pido a Eduardo Rivera, presidente Eduardo Rivera, instruya a su equipo a que desarrollen una campaña urgente de quitarles todas las ramas secas a la parte inferior de las palmeras. No vengan por favor, se lo suplico, con el tema de vamos a traer a expertos procedentes de Timbuktu para hacerles pruebas a las palmeras. No, lo único que necesitamos es que les quiten las ramas, tiene años, Claudia Rivera nunca lo hizo, háganlo ustedes por favor. La imagen es contundente, insisto, ¿qué pasaría si un peatón, imagínense una mamá con su hijito va cruzando a la calle? A lo mejor me dice, ah sí, pero a la mitad de la calle no se debe cruzar, bueno, pero lo hacemos. O a un vehículo y le caen esos 20 kilos de palmera encima, se genera un accidente que puede terminar en desgracia. Toda la Juárez está igual, la Teciutlán Norte, la Teciutlán Sur están igual, háganlo, no les quita nada. Destinen un par de brigadas que le den y saben que hasta les voy a decir una cosa, hasta se va a ver más bonito. Así se los pongo, las palmeras son árboles que necesitan mucho mantenimiento, cuando las ramas se secan, se cuelgan, se ven espantosas por cierto, se ven todas barbonas, feas, denles mantenimiento, revisen cómo están las de la Juárez. Se acuerda que hace una semana le comenté, hubo un día de mucho viento, conté por lo menos 30 ramas de palmera tiradas entre el Paseo Bravo, por lo menos 30, entre el Paseo Bravo y la 25 Sur, le hablé a Fernando Cortés, el director de comunicación social del Ayuntamiento de Puebla y muy amablemente me hizo favor de disponer una brigada para que recogiera todas las ramas porque los vehículos íbamos ahí esquivándolas, te lo agradezco, Fer. Ahora, el tema no es ese, se los estoy demostrando. La imagen fue contundente, le pudo haber caído a alguien, le pudo haber caído a un peatón, le pudo haber caído a un vehículo, le urge, le urge a todas las vialidades donde hay palmeras esa tarea de mantenimiento.